La Autoridad de Tránsito Municipal advirtió sobre la falta de placas para aquellos vehículos que son matriculados por primera vez. La Autoridad de Tránsito Municipal señala que la cantidad enviada por la Agencia Nacional de Tránsito no abastece la demanda que hay en Guayaquil. Un problema de desabastecimiento de placas asegura que tiene la Autoridad de Tránsito Municipal y esto ha impedido que en los últimos días automotores nuevos sean matriculados por primera vez. La directora de registro vehicular de la entidad señala como responsable a la Agencia Nacional de Tránsito encargada de emitir este distintivo. Con fecha 24 de marzo nosotros como ATM hacemos un pedido a la Agencia Nacional de Tránsito de 10.000 placas y hasta el momento solamente nos han entregado 7.500, es decir que tenemos un déficit aún de 2.494 placas. Indica que el número de placas que envía la ANT ha ido disminuyendo en los últimos meses, por debajo de las 400 que necesitan cada semana. Tenemos que el día 12 de noviembre nos ha entregado 200 placas, entonces semanalmente nos han hecho entregas de cantidades que no justifica, que no podría solventar la demanda que nosotros estamos teniendo en el cantón Guayaquil. En un comunicado la Agencia Nacional de Tránsito señala que a lo largo del año se ha realizado la entrega regular de placas a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la competencia de matriculación vehicular y que de acuerdo a la programación este lunes se entregarían 300 a Guayaquil. Pero actualmente esa entrega de 300 placas tampoco nos alcanzaría para completar lo que queda del mes de noviembre. En todo caso, Guayaquil espera que en diciembre el abastecimiento se normalice y poder cumplir con la ciudadanía, informó Luxiola Salazar. Ese es un grave problema, yo diría que es un gravísimo problema que está aquejando a las distribuidoras de vehículos y a los usuarios, a los que compran vehículos. Tienen que esperar mucho tiempo para poder matricular sus vehículos a falta de placas. Por otro lado, yo quisiera explicar bien la situación en poco tiempo. Don Alex Córdoba, que es el director de la Agencia Nacional de Tránsito en el Guayas, tiene toda la intención de trabajar, he conversado con él, y de poder subir la información de lo que tiene que ver con el FONSAC, lo que antes era SOAT. Pero hay un atraso que también genera problemas. Alex dice que hacen todo el esfuerzo necesario, sin embargo, hay algún problema que no abastece el sistema como para poder subir esa información para que cada uno de quienes tienen su vehículo vayan y matriculen su automotor. Luego viene el problema de las placas. Es verdad también de que vale que usted pague la matrícula si va a la ATM, va a matricular las señoritas de SGS, el personal de SGS que atiende de matriculación por primera vez, a quienes acabo de agradecer por la gran atención que brindan y por ser tan profesionales y muy atentas, por cierto. ¿Qué hacen si no tienen el material? ¿Cómo entregan placas? ¿Cómo se matriculan los vehículos? Vehículos sin placas no pueden salir. Algo hay que hacer, señores de la ANT. Algo hay que hacer y rápido. Están perjudicando a quienes compran sus vehículos y deben dejarlos ahí 15 días, 8, 10, 12 días, esperando. Pero es su plata de uno. Algunos ya tienen que pagar la primera letra, quienes lo compran a crédito, y todavía no tienen su carro. Entonces, por favor, un poquito más de atención a esta situación. Necesita mucha, mucha atención este caso.